Bienvenidos a Reynosa Muchas gracias, caballero Esta tarde mucho trabajo Se nos ha olvidado la carta La carta Pero como nosotros Como nos sabéis todo La gente se ha portado bien El iPhone, el iPhone Nos enteramos de todo enseguida Me quedo más tranquila Ya vienen los redes Pero también nos dirigimos Bueno, buena tarde Como veis en una comitiva En la que están todos los protagonistas Buenas tardes Buen trabajo Hacer felices a los mayores y a los niños ¿Ha sido bueno o ha sido malo? Yo Yo siempre soy bueno De pequeño me traían carbón de eso dulce Que me encantaba, por cierto Por mal estudiante Venga, buena tarde Nuestros amigos de Protección Civil Buenas tardes ¿Qué pasa? Buenas tardes Tengo un ser de sus majestades Buenas tardes sus majestades Buenas tardes sus majestades Yo es que no te he acostumbrado a hablar con su majestad Buenas tardes Para que paséis una buena tarde Y traigáis alegría a los niños Eso se trata Pero claro que sí Amás fíjate que tardes más guapa Nos la hemos merecido Hoy en Reynosa Pues venga Gracias Sobre todo salud Y fuerza para las personas que lo han pasado mal Ni más ni menos Venga, gracias De nada Bueno amigos Pues ya hemos entrevistado a los tres reyes magos Como veis Pues colaborando como siempre Protección Civil Que nunca falta Protección Civil La Guardia Civil también está Esto es importante ¿Verdad? Claro que sí Además un año en el que habéis trabajado muchísimo Sobre todo este final de año ha sido duro Este año trabajar Pasará hasta los anales de la historia Y bueno, pero Mira, hoy al menos Por lo menos Fijaros que día Que tarde más guapa Aunque luego Se echará un poco a helar Pero bueno Por lo menos Se salva Pues nada Estamos aquí Justamente en la salida Ahora mismo arrancan en breve Y vamos a ver si podemos Hablar con alguien de Vamos a ver Si podemos hablar con alguien más Seguimos por aquí Esto es video Esto es video Esto es video Es video Es un grabasonido Bueno Hay buen ambiente Bueno amigos Pues amigos Nos lo han comentado Los propios protagonistas Los reyes magos Esa ilusión que van a traer esta tarde Ahora pues a punto de salir Así Así están Pasarán por el Por la residencia San Francisco La 1 y la 2 Llevando alegría A nuestros mayores A los enfermos Y luego a las 6 y media De la tarde Puntualmente Desde el parque de Cupido Pues Desfilarán hasta la plaza Del ayuntamiento Serán recibidos Por la corporación Habrá una lectura De un pequeño peregón En fin Venga Buena tarde reyes a todos